Bueno Jimmy Castaño, nos vamos a gozar y a disfrutar la soltería Claro que sí, Wilson Miranda, y a meterle caña al trapiche Ay Jimmy Castaño, ¿por qué no habías dicho mi amor? Yo le hago el pavor Ay Mari Consuelo, no me mueva mucho la cuna, que me despierta el niño mi amor Me voy a quedar soltero porque me tiene aburrido, con toda tu cantaleta ya no me deja tranquilo Mejor me voy de tu vida, a rumbear con mis amigos, y me buscaré un amante que no quiera compromiso Solterito, solterito, con las chicas bailo bien rico Solterito, solterito, hoy yo bailo a macizahito Solterito, solterito, esta noche lo muevo rico Solterito, solterito, ay que ricos, unos roncitos Bueno, bueno, y ahora todos los solteros, vamos a menear el ombliguito Solteros con la mano arriba, solteros con la mano arriba Solteros con la mano arriba, solteros con la mano arriba Meneando, vibrando, bailando voy a gozar Libre y baila morenita que te voy a zarandear Y como somos solteros hoy te quiero apechichar No te asustes mamacita que te voy a hacer sudar En esta rumba sabrosa hoy te voy a saborear Jimmy Castaño, a lo que vinimos pues Miranda, mira la otra, que yo pago Quiero calentar tu cuerpo sabrosito y con pasión Para yo no requitarle por completo el pantalón Luego sentir tu cadera caliente y acelerada Moviéndome la cintura y pidiéndome más caña Luis el flaco Silva y Giovanni el vuelo A que lo goce Vuela mi caña en su trapiche porque el guarapo tiene sabor Siendo solteros no hay compromisos y disfrutamos mucho mejor Vuela mi caña en su trapiche porque el guarapo tiene sabor Siendo solteros no hay compromisos y disfrutamos mucho mejor Hey, a Roberto Cerullo, que sabor Robin Mota, el flaco Filmin, duro con esa sintonía No hay compromisos y disfrutamos mucho más caña en su trapiche porque el guarapo no hay compromisos y disfrutamos mucho más caña en su trapiche porque el guarapo no hay compromisos y disfrutamos mucho más caña en su trapiche porque el guarapo no hay compromisos y disfrutamos mucho más caña en su trapiche porque el guarapo no hay compromisos y disfrutamos mucho más caña en su trapiche porque el guarapo no hay compromisos y disfrutamos mucho más caña en su trapiche porque el guarapo no hay compromisos y disfrutamos mucho más caña en su trapiche porque el guarapo no hay compromisos y disfrutamos mucho más caña en su trapiche porque el guarapo no hay compromisos y disfrutamos mucho más caña en su trapiche porque el guarapo no hay compromisos y disfrutamos mucho más caña en su trapiche porque el guarapo no hay compromisos y disfrutamos mucho más